A esta hora nosotros continuamos con más información y para ello nos trasladamos al Palacio de Miraflores, donde se genera información de interés nacional. Mi saludo solidario, siempre comprometido. Les pido disculpas porque estaba en reuniones, se nos alargaron un poco, con una importante delegación de Rusia que estuvo aquí, muy importante delegación de Rusia. Y con una importante delegación de empresarios de Turquía, donde se nos abren mil posibilidades para seguir desarrollando el comercio, el intercambio económico, inversiones. Me regalaron este rosario, llamaríamos nosotros Rosario, un empresario, Mazbahá se llama, Mazbahá, muy hermoso. Me dijo que era algo sagrado, que venía de tierra sagrada de Turquía. Me entregó las bendiciones del pueblo turco y yo le dije amén. Estamos benditos. Esto sirve para rezar. Tiene 33 piedras. Y ellos hacen, nuestros hermanos musulmanes, hacen los rezos en grupos de 11 piedras, me estaba explicando. Y van concentrando toda su energía, todo su amor, toda su fuerza espiritual. Así que vengo con mucha motivación. Porque bueno, seguimos consolidando el mapa geopolítico mundial de la cooperación, del desarrollo para la economía de nuestro país y para todo. Para todo. Para la inversión social, para la inversión en la tecnología que necesitan nuestro sistema nacional de salud. Estaba además reunido, preparando este evento tan importante, con el ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Carlos Alvarado, compañero. Con la presidenta del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, doctora Magaly Gutiérrez. Y bueno, estábamos revisando diversas cosas. Yo les dije que quería, de manera permanente, con los recursos aprobados, mostrarle a nuestra patria los avances progresivos, sostenidos, paulatinos, en los procesos de recuperación, reconstrucción, de barrio adentro, ambulatorios, de CDI, los centros de diagnósticos integrales, de los hospitales y de toda la infraestructura, toda la infraestructura que tiene que ver con la salud de nuestro pueblo. Y no vamos a esperar mucho. Vamos a irnos para mostrar en la práctica la inversión de estos recursos y el esfuerzo que estamos haciendo a nivel nacional. Tenemos un pase para el Zulia. Allá está el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto Figueroa, junto a la directora de salud del estado, Omaira Prieto, doctora Omaira Prieto, el alcalde del municipio, Cabimas, Pedro Duarte, y el director del hospital de Cabimas, Wilmer, doctor Wilmer Delgado. Vamos a proceder a la reinauguración de la unidad de terapia intensiva neonatal del hospital general de Cabimas, en la avenida Andrés Bello, parroquia Ambrosio, para que podamos mostrar, señor gobernador, el esfuerzo nacional que estamos articulando para vencer las dificultades que hay que vencer y recuperar todas las unidades y todos los servicios hospitalarios primarios del sistema nacional de salud. Adelante, querido compañero, gobernador Omar Prieto. Chávez vive, camarada presidente. Un saludo desde el estado Zulia. Estamos en el municipio Cabimas. Se encuentra con nosotros el alcalde Pedro Duarte, alcalde del municipio de Cabimas, la autoridad única en salud, la doctora Omaira Prieto, está con nosotros también. La doctora especialista de esta unidad, la doctora Selemar López, y está con nosotros también el doctor Wilmer Delgado. Quiero enviarle desde acá, camarada presidente, un mensaje de todo el personal, de todos los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, del personal administrativo, del personal obrero, pero más importante, de la ciudad de Cabimas, el agradecimiento por los recursos asignados para que pudiésemos rescatar área por área de este tan importante hospital del estado Zulia. Este es un hospital tipo 4, camarada presidente, y se han rescatado todas sus áreas. Esta es una área muy importante, es la unidad de terapia intensiva neonatal. Este es un hospital, camarada presidente, que atiende aproximadamente 600 mil habitantes. Son los municipios de la costa oriental del lago, Col 1 y Col 2. Incluso este hospital, por encontrarse cerca de una de las arterias más importantes, que es la lara Zulia, atiende también, camarada presidente, a pacientes de otras ciudades. Pero quisiera dejar, camarada presidente, en el uso de la palabra, si así lo permitiera, a la doctora López, que es la camarada encargada del cuidado intensivo de los neonatales, que hoy, gracias a usted, gracias a Dios a la revolución, van a tener una unidad totalmente restaurada, con equipamiento totalmente nuevo que usted mismo ha enviado para el estado Zulia, y que van a darle mejor calidad de salud a nuestros pobladores. Es importante resaltar, camarada presidente, que lo que hoy en otros países, en la América Latina, se le exija a los gobiernos neoliberales, nosotros, gracias a la revolución bolivariana, al legado al comandante Chávez, y a la articulación de usted con todos los organismos del estado, le estamos brindando una salud con calidad a nuestro pueblo. Camarada presidente, dejo con usted a la doctora López, para que explique la parte técnica médica de este gran evento, de esta unidad de terapia y de cuidado intensivo, de nuestros bebés recién nacidos. Buenas tardes, presidente, un saludo revolucionario, dándole gracias al pueblo de Cabisma por esta gran obra que nos ha dado, acá tenemos lo que es la unidad de terapia intensiva, que está constituida por dos áreas, muy buenas, con equipos sumamente de alta tecnología, como son los ventiladores que estamos usando ahorita, en estos momentos que son neupos, estos neupos son ventiladores de ventilación mecánica, para estos neonatos que necesitan, tenemos también incubadoras abiertas y incubadoras cerradas, también para este manejo de este paciente, tenemos también lo que son las lámparas de fototerapia, utilizadas y necesarias para acá, para estos neonatos, con sus ambus, está muy bien equipado todo lo que son el área, tenemos también equipos muy importantes, como son equipos de bilirubina, para hacer lo que es el área de estudios de bilirubina, como tal, equipos necesarios para acá, tenemos otras áreas, como son las áreas donde manejamos lo que son los patológicos, los neonatos patológicos, los neonatos de aislamiento, los neonatos de pretérmino, los neonatos sanos también que vamos a manejar acá, este, presidente, gracias por todo lo que nos ha dado, mil gracias, mil gracias. Bueno, camarada presidente, resaltar que se han reacondicionado 2.000 metros cuadrados de esta sala de neonatal, igualmente, informar al camarada presidente que se adaptaron más de 50 toneladas en el proceso de climatización, y quería destacar las áreas que han sido rescatadas y puestas al servicio de nuestro pueblo, como son RT, patológico, el aislamiento y extra hospitalario, la unidad de cuidados intensivos neonatal, que es donde nos encontramos en este momento, consultorios para la consulta neonatal, las áreas de docencia, es importante, tenemos salones para las clases que aquí reciben nuestros médicos residentes, y por supuesto, una área importantísima que usted ha impulsado mucho, camarada presidente, que es la sala de lactancia, para nuestros partos, como usted mismo lo ha indicado, el parto humanizado. Por eso queremos, camarada presidente, agradecerle la inversión que está colocando para el futuro de nuestros niños y de nuestras niñas. En nombre del pueblo zuliano, camarada presidente, este equipo de médicos comprometidos con la patria, le damos las gracias. A ustedes, querido gobernador, al compañero alcalde, a la doctora López, joven médica venezolana, por este esfuerzo que hacen, porque el esfuerzo es para el derecho del pueblo, para la salud del pueblo, seguir trabajando. Estamos haciendo de tripas corazón, y además, haciendo mucho más con menos. Hemos aprendido a hacer más con menos. Hemos aprendido a hacer las cosas mejor. Y hemos ganado en experiencia y en capacidad para la inversión que tenemos, llegue de verdad, llegue. Y se convierta en servicios de salud gratuito, públicos, de calidad para nuestro pueblo, como lo dice la Constitución. Efectivamente, para todo el pueblo de Venezuela. Aquí están las metas que nos propusimos, y vamos cabalgando sobre ellas. Reparar integralmente 63 hospitales. Terminar 7 hospitales. Estamos, bueno, a punto ahora, en diciembre, de inaugurar 3 nuevos hospitales en el país. Cacherosos, como dicen. Totalmente equipados. Nuevecitos. Ya nos verán ustedes, en diciembre, inaugurando los hospitales para el pueblo. Estamos reparando 1.172 consultorios de barrio adentro. Intensamente, ahora, con la ayuda tremenda, solidaria y muy eficiente, de la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor. Quiero agradecer públicamente al General Paredes y a la gran misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor por la experiencia, el trabajo, junto a los comités de salud, el poder popular, los consejos comunales. Ahora creamos, hace una semana, las brigadas comunales de obra pública, las primeras 500 brigadas. Y una de las tareas de la brigada es reparar y garantizar el funcionamiento del ambulatorio completo, sin problema. 1.172 consultorios. Estamos reparando 216 centros de diagnósticos integrales, los CDI, y 35 centros de alta tecnología, los CATA. Esa es la meta. Ahí vamos nosotros, por parte, de manera estable, progresiva, el sistema que se ha venido creando, barrio adentro, salud, la salud primaria, preventiva, la salud de familia, la salud familiar y comunitaria. Los CDI, los CAP, la salud diagnóstica, y luego los hospitales. Los distintos niveles de la atención de la salud, desde la preventiva hasta la curativa y más allá, la salud. Por eso yo les doy las gracias a ustedes, allá en Cabima y en el Zulia. Y les digo al pueblo del Zulia, cuenten conmigo, hermanos zulianos y hermanas zulianas, porque seguimos en batalla y seguimos en victoria. Muchas gracias, gobernador. Hasta la victoria siempre. Siempre es importante ver muy bien, como dicen, ver con los ojos y con el corazón intensamente. Ver, ver, que la inversión se cumpla. Y además, después el mantenimiento, mantenimiento, cuidar las cosas, cuidarlas, siempre cuidar todo, es muy importante. Nos venimos del Estado Zulia y nos vamos precisamente a Guarenas. Allá está el gobernador Héctor Rodríguez, otro líder revolucionario, otro gobernador revolucionario. Allá se encuentra con el alcalde del municipio Plaza, Luis Figueroa, compañero Luis Figueroa. y con la directora del hospital Francisco Rangel García, de Guarenas, el hospital de Guarenas, doctora Eglis Rivero. Allá vamos a proceder ya a entregar en servicio y a inaugurar la sala de parto de bajo riesgo del hospital de Guarenas. Adelante, Héctor Rodríguez. Adelante, Héctor Rodríguez. Gracias, presidente. Bueno, un abrazo inmenso desde acá de la ciudad de Guarenas, en esta obra maravillosa que en coordinación con el gobierno nacional, el gobierno regional y el gobierno municipal hemos logrado llevar adelante. Esto es parte del gran esfuerzo que se está haciendo, querido presidente, en todo el Estado Miranda. En estos dos años hemos logrado bajar 24% la mortalidad infantil y es producto de un gran esfuerzo donde ya hemos activado siete salas de parto de bajo riesgo como esta que estamos inaugurando el día de hoy que cuenta con todos los servicios y que nos permite tener presencia en todas las subregiones y que además vamos a mantener en un proceso de crecimiento hasta llegar a los 21 municipios. Pero también, presidente, una articulación con todas las jefas y jefes de calle, de comunidad, con todo el esfuerzo que está haciendo el movimiento de mujeres, el movimiento de parto humanizado para formar a toda la comunidad en una nueva cultura de salud, en una nueva cultura de la atención al parto de manera amorosa y humanizado y que nos ha permitido crecer, incrementar en un 28% la cantidad de mujeres embarazadas que mensualmente se están haciendo su chequeo con todos los médicos comunitarios. Es decir, es un sistema de articulación. Para eso es que estamos creando estos espacios, presidente. Yo quiero que nos acompañe en la vocería el compañero Luis Figueroa que además diariamente estuvo supervisando estas obras pero además también quiero que Luis Figueroa le dé la palabra a una compañera que estuvo 31 años trabajando como partera en este hospital, la compañera Pancha. Así que le doy la palabra a Luis Figueroa. Buenas tardes, presidente. Estamos muy contentos con poder compartir con usted este acto de inauguración de puesta en servicio de esta ruta materna. El nombre que se le ha puesto este dispositivo que garantiza atender a las madres estantes en condición de bajo riesgo como debe ser el parto natural, el parto normal. Esto ha sido un hermoso proceso donde hemos aprendido de sus orientaciones. Uno, estamos trabajando en unidad, cooperando entre todos. Dos, priorizando la atención social a nuestro pueblo. Vale decir, hacer un esfuerzo en salud que no solamente es invertir en una infraestructura sino es beneficiar a miles de personas. Por eso, es un esfuerzo hermoso con el personal médico, médicas, enfermería, todo el personal científico, el Centro Nacional de Genética, la misión Barrio Adentro, del sistema de salud de Miranda, de la Autoridad Unica de Salud, nos ha permitido entender que habilitando este espacio con una inversión focalizada, presidente, porque hemos ahorrado fondos, hemos trabajado en invertir donde hace falta y nos permite hoy abrir esta sala de parto, pero a la vez está acompañado con 12 camas clínicas que permiten la observación y todo el servicio posterior del posparto con laboratorios, con emergencias, que nos garantiza prestar la mejor respuesta. Ahora bien, esto funciona porque hay un pueblo organizado. esta maternidad queda en el ámbito de la SIC San José y ahí tenemos integrada totalmente a las comunas de ese sector, la Comuna Florecer de las Clavellinas y General José Félix Rivas, pero ellos han ido caminando casa por casa y tienen el inventario de madres estantes, jóvenes de todos los ámbitos. Tenemos muy cercano a los comités de salud y sobre todo una formación numerosa. Tenemos 48 mujeres que han hecho su formación en parto humanizado. Han recibido toda la formación y hoy día hay 50 más en formación. Presidente, nosotros estamos entendiendo que es un cambio en el concepto. Esto no es una operación invasiva, esto no es someter a la madre a sufrimiento, esto en todo caso es darle un desarrollo amoroso a ese proceso hermoso de gestación. Y bueno, los mismos cronistas de la ciudad nos indicaron que aquí estaba Panchita. La fuimos a buscar y Panchita es de nuestras parteras tradicionales de nuestro pueblo de Guarena. Panchita, un saludo a nuestro presidente. Buenas tardes, señor presidente. Le doy las gracias a usted, al gobernador, al alcalde, al personal del hospital, a todos los que estuvieron de acuerdo de que hicieran de que hicieran esta maternidad que hacía tanta falta y le pusieran mi nombre. Gracias, muy agradecida. Panchita, presidente, estuvo 31 años trabajando en este hospital. Fue una de las parteras que dio a luz a muchos guaraneros y guaraneras. Y teníamos varios años sin poder tener guaraneras y guaraneros. Tenían que ir a parir en otros municipios. Estamos logrando territorializar. Ya tenemos siete maternidades, presidente, y nuestra meta es llegar al 100% de los municipios. Ya hemos crecido en 28% la cantidad de mujeres embarazadas que estamos atendiendo con la ruta de parto humanizado y nuestra meta es llegar al 100%. Ya hemos disminuido 24% la mortalidad infantil, presidente, y nuestra meta es tener la más baja mortalidad infantil de toda Venezuela. Gracias por el esfuerzo, gracias por el apoyo, presidente, y cuente con que en Miranda hay un pueblo organizado batallando y luchando para lograr más victoria. Un abrazo, querido presidente. Un abrazo y un aplauso y un saludo a Panchita, querida Panchita. La felicito por todo el esfuerzo y además merecido reconocimiento para Panchita. Y Panchita, y como Panchita tiene que haber miles, miles, dentro del plan de parto humanizado, todas las áreas de salud integrarlas así, deben tener su plan, su ruta de parto humanizado, ir a la búsqueda de la mujer embarazada, apoyarla, a apoyarla integralmente con sus chequeos, medicina, con los ejercicios, con los talleres, el parto humanizado, y estar pendiente en el tiempo que está de parto, pendiente. ¿Cómo te sientes? Llamarla, visitarla, ¿cómo te sentiste hoy? ¿Amaneciste bien? Bueno, estás en los días de parto, pendiente, que no se ruletea nadie, hay que acabar con la ruleta, con la ruleta, con el ruleteo, eso es muy doloroso, es lo más inhumano que puede haber, que una mujer embarazada llegue a un centro de atención médica y le digan que no la van a atender, es inhumano, es diabólico, es, bueno, impresentable, pues, para no decir las palabras que habría que decir en estos casos, pues, pero, la ruta de atención, de parto humanizado, es una de las cosas que hay que atender más, desde barrio adentro, articulado con los hospitales que tienen sus salas de parto, sus maternidades, con las maternidades que existen, ¿no? Hay la misión médica cubana, un saludo a la misión médica cubana en Venezuela y pido un aplauso para nuestros hermanos de Cuba, nuestras hermanas de Cuba, el ejército de batas blancas, que está todos los días visitando casa por casa, todos los días, llevando amor, salud, llevando una sonrisa, llevando esperanza, que ver lo que esas médicas, esos médicos, esos profesionales de la salud de Cuba le dan en amor al pueblo de Venezuela y el pueblo venezolano se lo retribuye con amor, con reconocimiento, que establecer esa ruta de atención precisamente. ¿Cómo está la ruta de parto humanizado en Miranda? Compañero gobernador Héctor Rodríguez, por favor, adelante. Gracias, presidente. Bueno, la ruta de parto humanizado ha sido una de nuestras prioridades. Cuando llegamos, presidente, los indicadores de mortalidad materno-infantil de Miranda eran de los más altos. Hoy, podemos decir que somos uno de los estados que más está disminuyendo esos indicadores y eso es gracias a la aplicación de ese programa que usted ha creado y en coordinación con el Poder Popular, con el Movimiento de Mujeres, con todos los médicos comunitarios y la Misión Médico Cubana y en articulación con el resto del sistema de salud hemos logrado disminuir estos indicadores. Como le dije, son 28% que ha crecido la atención a las mujeres embarazadas y todas las semanas estamos chequeando con los alcaldes, con los jefes de calle, con los jefes de comunidad, con el Movimiento de Mujeres que ha asumido como protagonista de este proceso de la ruta de parto humanizado que no se nos quede ni una sola mujer en ninguna calle, en ninguna comunidad que no sea atendida, que no sea cuidada, que no sea protegida, que garanticemos que se haga su chequeo mensual. Es una batalla también cultural, Presidente. En muchas de nuestras comunidades no había cultura de hacerse el chequeo mensual con los médicos, pero el Movimiento de Mujeres, las jefas de calle, las jefas de comunidad están haciendo un trabajo casa por casa, calle por calle y claramente los indicadores están mostrando que vamos por la ruta correcta. Estamos conscientes de que falta un gran camino por recorrer. Ya son siete maternidades en siete municipios que hemos logrado aperturar. Estamos trabajando en desarrollo para que en los 21 municipios tengamos salas de parto como esta de bajo riesgo. El Consejo Científico nos ha ayudado muchísimo en la recuperación de los equipos. La mayoría de los equipos eran un convenio con Argentina y toda esta dinámica del producto del bloqueo y de las sanciones no nos permitió mantener la recuperación de esos equipos. Y ahí aparecieron nuestros científicos, nuestros técnicos dando alternativas. Son más de 400 equipos médicos que se han recuperado y es lo que nos ha permitido, Presidente, a pesar del bloqueo y las sanciones, equipar estas nuevas salas. Es lo que nos está permitiendo tener ya los equipos para las salas del resto de los municipios que estamos activando. Hemos articulado también, Presidente, todo este programa de la ruta materna con las casas de alimentación, con los CDI, los procesos de alimentación, los CDI, para que las madres además tengan un acompañamiento integral. Nuestra meta, como le dije, es seguir disminuyendo la mortalidad materno-infantil, es acompañar a las madres embarazadas, es acompañarlas no solamente durante el embarazo, el parto, sino también después, desde el punto de vista pediátrico, durante todo el crecimiento, el proceso de la lactancia materna. Yo le puedo decir, Presidente, que se ha convertido en un gran movimiento, en una gran batalla colectiva, que la sociedad organizada la está asumiendo como una batalla suya, que ningún niño, ninguna niña que esté en la barriga de sus madres esté sin el acompañamiento y sin el apoyo del pueblo organizado, del pueblo revolucionario. cúmplase amplio y plenamente. Buenas noticias, llegan siempre desde Miranda, y buenas noticias, y el esfuerzo permanente de atención de la mujer embarazada, vital, fundamental, hasta que lleguemos a los más altos estándares de atención a todas las mujeres embarazadas, de atención a los niños y niñas que nacen, de lactancia materna en todo su periodo, y bueno, de la educación inicial, en los simoncitos, de la educación primaria, garantizar todo, desde la gestación, el parto, el nacimiento, el tratamiento, la salud, y luego, su educación, la forja, la forja, en el sistema educativo, una sociedad que garantice la educación pública, gratuita y calidad a toda la población, pero sobre todo a los niños y niñas, y una sociedad que garantice la salud pública, gratuita y de calidad a todo el pueblo. Vamos sobre las grandes metas, hemos avanzado, falta mucho por hacer, pero lo que está por hacer, solo nosotros lo podemos hacer, por el amor, el concepto, y el Cristo que llevamos aquí adentro, en el corazón, el Cristo que nos hace ser cada vez más seres humanos. Muchas gracias Miranda, pues, que Dios los bendiga y los proteja. Gracias. es importante informar, antes de hacer los otros pasos, varias informaciones importantes, en primer lugar, se ha iniciado la etapa nacional de distribución de todos los insumos médicos necesarios para Barrio Adentro y los hospitales, para garantizar pleno abastecimiento en todo el cierre del año. Y, en las próximas semanas se distribuirá para garantizar abastecimiento hasta el primer semestre del año que viene, a pesar de la persecución financiera del gobierno de Estados Unidos. aquí vamos nosotros, haciendo más con menos, pariendo y garantizando. Ahora, la distribución, por ejemplo, ahora se están distribuyendo ya 647 contenedores, 10.597 toneladas, 55.838.000 unidades médico-quirúrgicas y medicamentos en general. Se está haciendo una distribución masiva que hemos traído de diversos países, entre ellos China, Cuba, la India, entre otros países. Ahora, hay un problema, lo saben ustedes, que cuando se hace esta distribución, me dice mucha gente del pueblo que en algunos hospitales no todo el mundo, porque en los hospitales en lo fundamental hay trabajadores y trabajadoras y profesionales de primer nivel honestos, la inmensa mayoría, pero hay pequeñas mafias que extraen los medicamentos, los equipos y los pasan y los bachaquean por fuera. ha mejorado mucho el control de los consejos de dirección de los hospitales, ha mejorado mucho, pero yo quiero que mejore más. Yo para acabar con el bachaqueo, por ejemplo, de los CLAP, involucré a la milicia nacional bolivariana y eso ha funcionado al pelo y hoy por hoy se ha reducido inmensamente el bachaqueo de los productos de los CLAP. Igualmente en el programa de alimentación escolar está incorporada la comunidad, creamos los comités escolares de abastecimiento y producción, los CLAP de las escuelas y además en el proceso de distribución de los alimentos está involucrada la milicia nacional bolivariana. ¿Por qué la milicia nacional bolivariana? Por su disciplina, por su capacidad de control, por sus métodos, por su profesionalismo, por toda la capacidad y honestidad que tiene para llevarle al pueblo con amor como es la milicia nacional bolivariana en todas las funciones que cumple, llevarle al pueblo el mayor nivel de bienestar y felicidad social posible. Por eso he decidido incorporarle, he dado la orden a el general Vladimir Padrino y al mayor general Bernal Martínez para que la milicia nacional bolivariana con toda su capacidad nacional de distribución de trabajo de control de chequeo y de contraloría se incorpore en un solo esfuerzo con los consejos directivos de los hospitales con los comités de salud y ellos garanticen que los medicamentos y los equipos lleguen y nadie se los robe. Asimismo he dado la orden y que se cumpla para que nuestro pueblo tenga con este proceso de distribución lo que necesitan los hospitales. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo y estoy seguro que va a salir muy bien. Va a salir muy bien. Estoy muy seguro que va a salir muy bien. Igualmente en caso de los hospitales también estamos evaluando he conformado una comisión especial que dé respuesta fíjense en el tema de la reparación de equipos hemos avanzado con la empresa Ben Salud que yo creé hace un tiempo con profesionales venezolanos ingenieros en el campo de la electromedicina y de equipos médicos con la misión cubana con el Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología hemos unido esfuerzo Consejo Presidencial de Ciencia y Tecnología el Ministerio de la Tecnología de la Ciencia y la Tecnología Ben Salud la misión médica cubana en Venezuela y hemos avanzado en equipos reparados en el año 2018 reparamos 2004 equipos en el año 2019 llevamos 3526 equipos reparados con esfuerzo propio con trabajo propio con tecnología propia equipos reparados a través de convenios y alianzas 5.081 dice aquí equipos reparados a través de la formación técnica 449 equipos reparados y recuperados 5.530 entre monitores de multiparámetros incubadoras equipos de laboratorio ventiladores pulmonares autoclaves oxímetros de pulso lámparas sialíticas ultrasonidos máquinas anestesia equipos de rayos X entre otros se han ahorrado más de 50 millones de dólares en reparación en esa misma onda y en esa misma dirección he creado un equipo he pedido al ministro de la presidencia general Márquez Jorge Márquez que lo coordine de manera directa un equipo donde va a estar involucrado con el ministerio del poder popular para la salud la misión médica cubana el instituto venezolano de los seguros sociales pero vamos a involucrar directamente al consejo presidencial de ciencia y tecnología al ministerio de ciencia y tecnología para conformar un grupo de tarea especial que le entre a todo el tema que tiene que ver con aires acondicionados calderas ascensores bombas de agua plantas eléctricas de todos los hospitales yo pregunté y los hospitales no tienen un centro de mantenimiento una dirección de mantenimiento claro que lo tienen pero parece que no tiene el nivel el calado necesario y eso tiene una explicación como aquí todo se resolvía a realazo cualquier cosa que se dañaba ahí mismo aparecía a realazo un contrato una empresa privada y lo arreglado yo invito a todas las empresas privadas que se dedican a estos temas las invito al trabajo de hecho es la orden que he dado que se les convoque pero tenemos nosotros el conocimiento tenemos los ingenieros tenemos los científicos tenemos los técnicos para entrarle a fondo y reparar los aires acondicionados que se dañaron con la guerra eléctrica reparar las calderas los ascensores las bombas de agua vamos a arreglar vamos un nuevo espíritu y ahí deben incorporarse los directores de hospitales el INSE el Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista el INSE que tiene técnicos del máximo nivel son profesores allí el personal de profesores y profesoras del INSE y los y los estudiantes pues que se capacitan ahí las universidades tecnológicas pero vamos a hacer un equipo que funcione y que le entre el tema ya a reparar y si hace falta bueno los recursos ahí están los recursos yo se los apruebo para comprar bueno los repuestos que haga falta etcétera tengan la seguridad que muchas de estas cosas se resuelven más rápido y más fácil de lo que estamos pensando más rápido y más fácil y que los directores de hospitales las directoras de hospitales tengan a quien acudir en estos casos que que complejizan tanto el funcionamiento y que algunos se han dañado producto de esta guerra brutal criminal contra el servicio eléctrico que nosotros hemos afrontado en todo este año 2019 en donde han pretendido reventar a Venezuela llenarla de violencia no no han podido ni podrán Venezuela tiene un solo destino la paz el trabajo la prosperidad y la armonía entre nosotros la convivencia entre nosotros ese es nuestro destino está marcado está escrito y así va a ser así que bueno vamos a entrarle con fuerza en estos procesos necesarios y que todo esto se cumpla Aristóbulo vicepresidente del socialismo en lo social me corresponde la rectoría de los equipos de salud a través del ministro de salud del seguro social mi vicepresidente del socialismo en lo social y en lo territorial acompañar el poder popular los comités de salud deben ser muy activos los comités de salud informarles de cada paso por hospitales por ambulatorios comités de salud que el poder popular esté informado e involucrado los consejos comunales bueno vámonos para un pase en el estado de Anzuategui allá vamos a entregar una obra rehabilitada adecuada ya por el trabajo de reparación hecho en este plan especial que aprobé hace dos meses y que ya empieza a dar su fruto vámonos para el tigre tierra muy querida de nuestro profesor Aristóbulo el tigre allá en la avenida Jesús Subero sector vea parroquia en mundo barrios allá está la protectora del estado de Anzuategui compañera Estela Lugo conjuntamente con la directora del ambulatorio doctor Héctor Farías ahí tienen un ambulatorio reparado readecuado y vamos a ver cómo quedó adelante compañera así es querido presidente y aquí estamos en el estado de Anzuategui en el municipio Simón Rodríguez en esta entrega de estos 10 consultorios que estamos reinaugurando gracias al plan de inversión del sistema público nacional en salud que usted ha aprobado querido presidente para la infraestructura el acondicionamiento el equipamiento de todos los centros de salud del país y es así como acá nosotros vamos a tener atención primaria de ginecología de cardiología de psiquiatría medicina general medicina familiar odontología emergencia ambulatorio para los adultos y también pediátrica el laboratorio la inmunización los espacios de imaginología todas estas mejoras estos acondicionamientos de estas áreas de estos 10 consultorios que hoy le entregamos a los pacientes a toda la población porque no solo atiende al municipio Simón Rodríguez sino que atiende por eso nos acompañan los alcaldes a toda el área sur del estado de Ansuátegui toda la zona sur del estado de Ansuátegui es atendida desde acá desde estos espacios pero vamos a dejar que sea la doctora Angelique Guerra quien nos explique pues todos estos espacios que han sido acondicionados para la atención integral de los pacientes un saludo revolucionario mi querido presidente en este día nos encontramos agradeciéndole una vez más este compromiso que tiene con el pueblo con la patria en cuanto a lo que es el sector salud y agradecerle su apoyo en cuanto a esta inauguración de esta remodelación de estos espacios de estos 10 consultorios que estamos contando ahora en el seguro social de acá del estado de Ansuátegui el ambulatorio Héctor Farías Ordoscoite que funciona aquí en el municipio Simón Rodríguez del Tigre aquí tenemos a la consulta donde tenemos a la doctora Sierra que es nuestra diabetóloga y nos atiende también la parte de medicina familiar contamos con vamos a preguntarle aquí a la doctora permiso permiso aquí al paciente doctora como se siente con esos nuevos espacios que estamos hoy entregando a la comunidad bueno realmente era un tenía que ser necesario el cambio de espacio porque la comodidad para el paciente la comunidad para el personal de salud es indispensable para ofrecer un buen servicio con calidad pues y era imprescindible estar en unos espacios tan cómodos como estos muy bien excelente y usted señor como se siente bueno bien están debutando que estamos recibiendo las instalaciones nuevas esperando para recibir la mejor calidad de vida para las personas para todas las personas eso es nuestro objetivo la calidad de vida para las personas éxito salud bueno aquí estamos querido presidente así como esto hay ocho espacios más de estos dos que le hemos mostrado en el día de hoy y hay 133 hombres y mujeres dispuestos en estos 10 consultorios para atender integralmente a toda la zona sur del estado Anzuategui mil gracias señor presidente saludo a la doctora Mayali Gutiérrez presidenta del instituto venezolano de seguros sociales estos espacios entonces quedan reinaugurados con su anense querido presidente hoy cuando conmemoramos los 200 años del pase a la eternidad de José Antonio de Anzuategui de epónimo del estado hoy lo conmemoramos como trabajando entregando espacios dignos liberadores para el pueblo de Anzuategui mil gracias mil gracias al pueblo de Anzuategui ambulatorio del instituto venezolano de los seguros sociales bueno haciendo más con menos haciendo las cosas con amor para nosotros ir mejorando ampliando en medio de una brutal represión y conspiración contra Venezuela pero a nosotros no nos va a detener nada ni nadie yo creo en el espíritu guerrero del pueblo venezolano de las mujeres guerreras de Venezuela y del pueblo guerrero de Venezuela de los hombres guerreros de la juventud guerrera que tenemos creo profundamente creo profundamente en el pueblo y al pueblo me encomiendo siempre cuando sumo todas las tareas y cuando he dado todas las batallas que me ha tocado dar y nos tocará dar por mucho tiempo me encomiendo al pueblo me encomiendo a Dios en primer lugar y pido sus bendiciones para mí y en este caso para nuestro pueblo y me encomiendo al pueblo porque sé que el pueblo es el que puede es el que sabe y cuando digo pueblo digo trabajadores trabajadoras obreros obreras profesionales de todo tipo y en este caso en la salud donde bueno nadie se ha sentado a llorar a lloriquear sino a trabajar que solución podemos buscar como podemos optimizar tal recurso qué cosa hay que arreglar primero qué cosa hay que arreglar después y en conexión permanente el Estado Mayor de la Salud con su Vicepresidente con la Vicepresidenta Ejecutiva y conmigo el Estado Mayor de la Salud funcionando evaluando llevando adelante mucho trabajo el doctor Carlos Alvarado la doctora Magali Gutiérrez todos los directores de hospitales y directoras de hospitales tremendo trabajo un esfuerzo permanente que es premiado con la satisfacción de entregar servicios al pueblo de Venezuela de garantizarle los derechos a la salud del pueblo de Venezuela y así nosotros tenemos que seguir avanzando convertirnos en entes productivos para la salud convertirnos en entes independientes en la generación de conocimiento científico de conocimiento tecnológico no solo de reparación de equipo de creación de equipo estudiar elevarlo al máximo nivel la universidad de las ciencias de la salud que lleva el nombre de nuestro comandante Hugo Chávez Fría debe asumir no solo la preparación de los más de 60 mil médicos que estamos formando ahorita debe asumir el desarrollo de la ciencia y la tecnología desde el más alto nivel del conocimiento que hoy por hoy se maneja en nuestro país eso es una tarea primordial tener el mayor nivel científico los equipos de investigación Cuba ha tenido grandes logros nuestros hermanos cubanos han tenido grandes logros comandante Fidel Castro por allá en los años 80 85 86 dio pasos tremendos creando institutos fundamentales de conocimiento y hoy Cuba exporta conocimiento científico para la cura del cáncer para tratamiento diverso contra la diabetes divitíligo etcétera bueno que lo han descubierto sus científicos estudiando compartiendo compartiendo con centros científicos del mundo entero yo quiero darle la bienvenida al nuevo jefe de la misión cubana en Venezuela Reynol García bienvenido Reynol Superbigote también del equipo de los Superbigote y darle las gracias a nuestro hermano Fernando González que ha estado con nosotros desde el año 2017 bregando trabajando muchas gracias hermanos mi reconocimiento por todo el esfuerzo hecho Fernando González nuestros hermanos de Cuba nuestro salud y reconocimiento al esfuerzo que hacen por la salud de nuestro pueblo bueno y hay que integrar la Universidad de las Ciencias y la Salud la Escuela Latinoamericana de Medicinas que acaba de cumplir 20 años el día de ayer cumplió 20 años de su fundación e inauguración por parte del Comandante Fidel Castro Ruz 20 años y mira como ha tenido miles de miles de médicos integrales comunitarias por el mundo entero por el mundo entero y nosotros hemos seguido el ejemplo y tenemos la ELAN también hermana de la ELAN de La Habana la ELAN aquí en Caracas y fundamos la Universidad de las Ciencias de la Salud así que bueno hay que seguir avanzando en todas las áreas de la ciencia la tecnología la creación el estudio reparación de equipo en la readecuación y construcción de nuevos centros de salud de consultorios populares de ambulatorios etcétera etcétera en la formación de los profesionales de la salud para seguir avanzando ahora vámonos directamente al Estado Sucre Parroquia Santa Inés en Cumaná en el corredor Cantarrana Puerto de la Madera ahí está el gobernador otro joven líder líder del Estado Sucre Edwin Rojas se encuentra con la coordinadora del programa Misión Barrio Adentra Dianela Rojas con Yacely Monteverde una compatriota que los acompaña allí beneficiaria del consultorio médico popular que lleva el nombre de la Virgen del Valle rehabilitado integralmente adelante gobernador prendan la luz que es diciembre llegó la Navidad gracias presidente Nicolás Maduro del Estado Sucre acá nos encontramos en la comunidad Virgen del Valle Parroquia Santa Inés de la ciudad de Cumana con estos niños con el director de salud del Estado doctor Pablo Terán con los líderes sociales de acá los líderes de VCH los líderes de comunidad inaugurando este consultorio popular barrio adentro acá en el marco de las obras públicas nosotros seguimos trabajando con la Misión Venezuela Bella con el Ministerio de Obras Públicas el plan de obras públicas y aquí está pues parte de la comunidad que se está beneficiando de esta nueva obra de salud que el gobierno bolivariano que usted presidente Nicolás Maduro le entrega al pueblo del Estado Sucre esta es una hermosa obra donde con la Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor y todo el Ministerio de Obras Públicas nosotros estamos entregándole hoy como en toda Venezuela al Estado Sucre a pesar del bloqueo aquí seguimos consta esta obra presidente de un área de consulta médica aquí tenemos una de las doctoras ya estamos atendiendo pacientes acá tenemos la coordinadora de barrio adentro que nos va a explicar rápidamente en qué consiste este consultorio bueno este consultorio popular tipo 3 cuenta con servicios de medicina general odontología y tenemos un punto de vacunación bueno pero también tenemos acá presidente Nicolás Maduro rápidamente podemos ver consultorio odontológico este es un consultorio popular que cuenta además con el servicio aquí tenemos una niña ahí está su mamá ven acá ven acá cómo te sientes con este consultorio ven acá aquí a la cámara ahí que el presidente y el país todo vea la verdad de Venezuela ahí está tu hija cómo se llama Isabel me siento bastante orgullosa de esta nueva inauguración del ambulatorio en verdad que nos hacía bastante falta y bueno gracias pues presidente también por acá finalmente estamos en el área bueno de inmunización y tenemos también el convenio médico Cuba-Venezuela aquí tenemos una compatriota la doctora Rojas además Rojas que viene de Santi Espíritu y está también como miembro pues de la fuerza de paz de la salud que gracias a usted presidente y al comandante Chávez y a Fidel hoy tenemos en nuestros barrios ¿cómo estás? bien, bien me siento bien llegué he tenido muy buena acogida desde que llegué a este estado me siento bien aquí estamos trabajando para el pueblo venezolano ¿qué estás haciendo? ¿en qué consiste la atención que se da en este consultorio? bueno yo pertenezco a la misión médica de BioCuba Pharma y atendemos el programa Buen Vivir para el Diabético en este momento estamos haciendo un despistaje de los pacientes que pueden o no tener diabetes entonces estamos haciendo glucemia para saber si los pacientes son o no diabéticos ¿y cuánto es el costo de esto doctora? no para nada aquí no hay que pagar nada nosotros incluso por el Fundasalud le podemos dar a los pacientes los favorecemos con medicamentos como la meformina le damos glucómetros le damos cintas inyectadoras insulina todo eso sin costo ninguno así es que viva nuestro presidente y con esto volvemos hasta Caracas presidente Nicolás Maduro obras son amores y aquí estamos leales siempre traidores nunca leales siempre traidores nunca obras son amores así es nuestro amor es gigante por eso hemos aprendido a ser más con menos en comparación con otros tiempos de la vacas gordas o bonanza petrolera en época de sanciones persecución inhumana sanciones inhumanas criminales contra nuestro país nada ni nadie nos para y personalmente atiendo eso yo personalmente junto a mi equipo compañero vicepresidente del socialismo aristóbulo ministro alvarado alvarado la presidenta del seguro social todos ustedes el ipasme todas las instituciones la misión médica personalmente atiendo este tema al detalle porque no es fácil es bastante billete que hay que invertir en bolívares en divisa convertible y en petro ahora afortunadamente en petro bastante dinero que hay que invertir y los recursos hay que ponerlos y que rindan y que lleguen que lleguen los recursos aunque ya el equipo se ha acostumbrado a hacer inclusive sin recursos inclusive a parir a crear así es una revolución esto solo lo puede hacer una revolución socialista cristiana bolivariana y hoy más que nunca profundamente se ha vista una revolución porque ame al pueblo una revolución de la pasión una revolución de la pasión por nuestra patria del amor por nuestra patria y eso hay que hacerlo y además en coordinación con el liderazgo popular los consejos comunales los comités de salud las comunas las UVECHE las unidades populares de defensa integral las UPD los CLAP en coordinación con los alcaldes y las alcaldesas legítimos constitucionales con los gobernadores gobernadoras legítimos constitucionales con los protectores y protectoras de los estados y el gobierno nacional mira ahí en todas las áreas de salud integral eso fue fabuloso haber organizado las áreas de salud integral porque es más fácil pues tener la visual y hacer el trabajo en todo el territorio nacional así que ahora nos vamos directo al Guarico en Valle de la Pascua Guarico 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 allá está nuestro gobernador José Manuel Vázquez José Vázquez está junto a la Autoridad Única de Salud del Estado Guarico doctor Rainer Rondón y está el comandante de la SODI Guarico general de división Winder González Urdaneta un grupo de médicos y médicas integrales comunitarias un paciente llamado José Luis Álvarez y allá están inaugurando un centro de diagnóstico integral que le han puesto el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar un CDI nuevo adelante gracias presidente por el contacto estamos desde Valle de la Pascua municipio Infante aquí en nuestro estado Guarico hoy felices contentos toda esta ciudad porque estamos entregando gracias a todo su apoyo entregándole al municipio este CDI Simón Bolívar nuevo inaugurado al cual hoy hemos hecho en conjunto el gobierno nacional el gobierno regional toda una inversión para rehabilitar completamente este CDI nos encontramos en compañía nuestra alcaldesa Nidia Loreto de la Autoridad Única Rainer Rondón el equipo médico cubano venezolano y todo el personal de salud que elabora acá en este centro son 59 médicos médica personal administrativo obrero obrero y mantenimiento que labora en este centro diagnóstico que tiene más de 21 servicios más de 100 mil personas habitantes de esta ciudad de este municipio podrán beneficiarse podremos atenderlo nos encontramos entonces presidente en esta área rehabilitada totalmente se le ha hecho además la activación del quirófano su sala de hospitalización todo esto para la atención de nuestro pueblo para la inversión de nuestro pueblo pero también decirle a todo el pueblo del Guarico en especial Valle de la Pascua que se ha adoptado completamente este centro diagnóstico equipos mobiliarios en conjunto para atender a nuestro pueblo para que también todo su personal tenga la satisfacción en atención a nuestro pueblo yo quiero que la doctora Rainer Rondón de la Autoridad Única también nos complemente parte de la información que hemos hecho acá en todo este centro diagnóstico saludos presidente desde acá desde el estado Guarico agradecidos una vez más el equipo de salud por la enorme inversión que usted está realizando acá en nuestro estado a nombre del gobernador a nombre del ministerio del poder popular para la salud para continuar fortaleciendo nuestro sistema de atención de salud para brindar entrega a cada uno de los pacientes que acuden aquí a nuestros centros de salud bien presidente hoy estamos también inaugurando este centro diagnóstico con un operativo médico quirúrgico y yo quiero que aquí estamos gran cantidad de personas pero entre ellos pacientes yo quiero que uno de ellos uno de los pacientes José Luis Álvarez bendito entre todas las mujeres porque la mayoría son mujeres al cual también se le va a hacer una intervención quirúrgica aquí me siento muy contento me siento muy feliz por ser beneficiado de que yo también también me voy a hacer una operación en una cirugía menor pero me siento muy feliz y gracias a usted con esto la revolución sigue avanzando y gracias al gobernador gracias bien presidente este centro ha sido entregado para como lo dije para todos Valle de la Pascua con todos sus servicios nosotros cada día seguimos trabajando en unidad desde Valle de la Pascua un saludo presidente adelante desde Caracas un saludo Valle de la Pascua al Guarico al Llano Venezolano que Dios bendiga al Llano Venezolano bueno para que ustedes vean lo que es Barrio Adentro la misión Barrio Adentro creada por nuestro comandante Hugo Chávez en el año 2003 la recuerdo perfecto cuando la creó y que es ejemplo del mundo decía el comandante Chávez la operación humanitaria más grande que se haya hecho jamás en América Latina y el Caribe y en el mundo quizás miles de médicos cubanos llegaron a fundar la misión Barrio Adentro y ahora estamos integrados los médicos integrales comunitarios venezolanos y venezolanas integrados recorriendo miren los números para los que les gusta conocer estadísticas las estadísticas siempre hablan cuando usted ve un programa de fútbol o de béisbol ahorita está en el béisbol usted ve las estadísticas quién es el mejor bateador el que mete más honrones el que empuja más carreras en el fútbol quién mete los goles cuál es la efectividad la asistencia en el básquet donde las estadísticas hablan como decía nuestro comandante Hugo Chávez las matemáticas Dios habla a través del lenguaje de las matemáticas acumulado histórico 2003 2019 16 años sostenido sostenido hay que ver lo que es sostener un esfuerzo social para garantizar la salud constitucional pública gratuita y de calidad hay que ver lo que es el esfuerzo sostenido en las buenas y en las no buenas o en las menos buenas en las malas y en las menos malas en todas las circunstancias sostener el esfuerzo a veces con las uñas pero sostenido dando salud ciencia y amor al pueblo el acumulado tomen nota total de consultas realizadas en barrio adentro uno dos y tres un mil millones un mil cuatrocientos catorce millones novecientos sesenta y ocho mil ciento quince o mejor dicho de esta forma mil cuatrocientos catorce millones novecientos sesenta y ocho mil ciento quince consultas acumuladas que si usted las multiplicara en divisa a nivel general por una cifra módica de dólares le daría una cifra monumental de lo que es la inversión esto siempre hay que explicarlo así ministro cada vez que usted hable en los programas de televisión en las ruedas de prensa presidenta del seguro directores compañeros que explicar solo al pueblo en cada consultorio un volante aplicativo mire todo lo que se ha invertido en dieciséis años y en cada consulta se le puede dejar a la gente un papelito una idea que se me ocurre esta consulta le costó a usted cien dólares y se le deja pero la revolución se lo garantiza gratis porque a veces no valoramos a veces no se valora lo que nada nos cuesta hagámoslo fiesta dice alguna gente aquí ni siquiera fiesta lo que nada cuesta a veces se olvida y los enemigos de la patria los conspiradores y conjurados de siempre los que quieren dividir a Venezuela y llenarla de violencia que no han podido levantar un solo conflicto en el país que han fracasado y seguirán fracasando todos los días andan en campaña en campaña que la salud que la salud todos los días todos los días y nosotros tenemos que entonces en el consultorio en el ambulatorio en la visita casa por casa dejar el volantico el tríptico la palabra y la verdad esta visita a su casa esto costaría 300 dólares pero la revolución se lo entrega a usted porque es un derecho ¡pah! punto y así por el estilo vamos a hacerlo compañeros desde ya fíjense ustedes 1414 millones 968 mil 115 consultas en consultas fíjense ustedes consultas realizadas por los consultorios populares 975 millones 989 mil 469 directamente en el consultorio 513 millones 795 mil 996 consultas directo en el consultorio pero consultas casa por casa 462 millones 193 mil 473 consultas casi la mitad casi la mitad de las consultas se hacen en la casa eso nunca jamás eso no existe en el mundo no existe en el mundo si usted tiene un seguro privado en cualquier lugar del mundo le cobran una cosa por ir al consultorio de la clínica pero si usted tiene que llamar a la clínica yo no puedo ir porque me siento muy mal y el médico va para su casa es el triple o miento y en cualquier lugar donde existe que los médicos planifican la tarde y la noche para ir casa por casa atender al hipertenso al diabético al que tenía la gripe a la muchacha que está embarazada etcétera etcétera solo aquí y en el alba en Cuba en Nicaragua en todos los países del alba en Bolivia a pesar de la represión ahorita se ha desatado el día de hoy una feroz represión contra los médicos y las médicas de Cuba que lo único que hacen es prestarle salud al pueblo humilde de Bolivia desde Venezuela protestamos la represión de los fascistas contra médicos y médicas son unos cobardes los que dirigen esa represión y el pueblo de Bolivia debe salir a defender a sus médicos y a sus médicas hay que ser bien cobarde para ordenar perseguir a un médico perseguir a una médica noble que le está dando salud al pueblo gratis totalmente gratis se va de su patria a Cuba a los campos a las ciudades de Bolivia y del mundo a dar salud a dar amor pero el fascismo el odio el racismo que se es el imperialismo que está detrás el imperialismo ahí está una foto me acaban de pasar por el teléfono de un carro con placas de la embajada estadounidense en la paz en Bolivia dirigiendo los allanamientos y los asaltos a los consultorios médicos donde atienden gratuitamente los médicos y las médicas de Cuba desde Venezuela protestamos esta persecución fascista y llamamos al sistema de Naciones Unidas a levantar su voz y a proteger de manera especial a los médicos y médicas de Cuba que están prestando servicio en Bolivia así lo llamamos desde Venezuela bueno continuemos fíjense ustedes las batallas que tenemos que dar de estas consultas 200 millones 803 mil 743 consultas son consultas realizadas y emergencias atendidas por los CDI los centros de diagnóstico integral 30 millones de consultas externas y 170 millones de emergencias entonces todos los días a toda hora igualmente 33 millones de consultas oftalmológicas 166 millones odontológicas 37 millones en las salas de rehabilitación integral las SRI totalmente gratuitas las SRI 901 mil en los centros de alta tecnología los CAP total de exámenes acumulados entre exámenes de los centros de diagnóstico integral CDI y los exámenes de los centros de alta tecnología 737 millones 4 mil 216 exámenes yo siempre como decía el comandante Chávez yo lo aprendí de él todo esto lo multiplicamos tenemos que multiplicar por un costo el examen más barato de estos exámenes de un CDI más barato saldría en 50 dólares baratico pues te lo pongo barato si usted saca una multiplicación directa usted podrá valorar los miles de millones de dólares que ha invertido la revolución desde el 2003 al 2019 para llevar la salud a los centros de diagnóstico integral y a los centros de atención integral los CAP sumando las atenciones de barrio adentro 1 barrio adentro 2 barrio adentro 3 el total de atenciones en estos 16 años son 2 mil 226 millones 928 mil 45 atenciones en general 2 mil 226 millones de atenciones entre la atención médica directa entre el examen y todo eso con los recursos que le pertenecen al pueblo de Venezuela el neoliberalismo dice en el mundo que la salud pública gratuita y de calidad es imposible que la salud es para quien la pueda pagar es lo que dice el capitalismo salvaje el neoliberalismo y por eso el pueblo de Chile se alzó contra eso y los pueblos del mundo se están alzando contra el neoliberalismo en Venezuela nos alzamos hace mucho tiempo contra el neoliberalismo y gracias a esta constitución hermosa establecimos los derechos sociales de nuestro pueblo y la revolución es la garantía total de que esos derechos sociales se cumplan se construyan y se vayan estableciendo con la mayor calidad para todos para todas y para siempre bueno buena jornada de activación ver con nuestros ojos como se activan los planes de recuperación y hay que continuar compañero doctor Alvarado estado mayor de la salud continuar Aristóbulo todo el día todo el tiempo pendiente de todo que no se nos escape ni un detalle escuchando atendiendo resolviendo quiero para finalizar anunciar algo muy importante atención atención madres padres abuelos y abuelas anuncio que desde el próximo lunes 18 de noviembre hasta el 15 de diciembre activamos la cuarta campaña nacional de vacunación la operación el remate para lograr el 100% del programa ampliado de inmunizaciones de Venezuela la vacuna para niños y niñas atención quiero llegar al 100% y le pedí al ministerio del poder popular para la salud que hiciera esta programación del 18 de noviembre al 15 de diciembre lleve sus niños y niñas al programa de vacunación se van a dar dosis de BCG Bacillus Calmete Guérin de hepatitis B de recién nacido polio pentavalente sarampión y rubiola y fiebre amarilla en los 7000 puntos que debemos anunciar y publicitar para que usted lleve a su niño y a su niña le pido a Dios que nos siga protegiendo y bendiciendo aquí me regalaron unos hermanos musulmanes de Turquía esta más baja con sus oraciones y sus bendiciones le pido a Dios que bendiga a nuestro pueblo para que sigamos nuestro camino en paz construyendo la Venezuela potencia la Venezuela humana la Venezuela cristiana la Venezuela socialista hasta la victoria siempre Venezuela siempre venceremos siempre vencerá la paz muchas gracias buenas noches para todos y para todas muchas gracias así culmina una nueva jornada de trabajo para revisar los avances en el plan de inversión del sistema público nacional de salud a